Susana Griso, más feliz que nunca con su nueva hija. Durante toda esta semana nos hemos percatado de la ausencia de Susana Griso del programa que conduce, Espejo Público. El motivo no es otro que un viaje a costa de marfil junto a su marido. Nada más lejos de la realidad, no se tratan de unas vacaciones primaverales. El matrimonio ha ido a recoger a su hija adoptiva, por fin, tras un largo proceso de 8 años. Susana Griso ha tratado siempre de mantener su vida privada en la más estricta intimidad. Poco se conoce de su marido Carles Torres quien también trabaja en el medio. Con él, lleva 21 años casada y son padres de dos niños de 12 y 15 años. Mireia y Janke así se llaman los hijos de Susana se convertirán en hermanos mayores de la pequeña. Un sueño hecho realidad para la presentadora. Como ella misma declaraba, siempre ha pensando que en algún país lejano había un niño esperándola. He tenido mucha vocación maternal. De hecho, mis momentos más felices han sido los partos. Hubiese sido madre de familia numerosísima decía Susana en una entrevista para su programa. De momento se planta con tres niños convirtiendo su familia en numerosa como ella deseaba. Susana Griso ha sido dos veces ganadora del premio Ondas. Con una reputada carrera a la espalda, adoptar es una de las cosas más difíciles que ha hecho. Pocos conocían de la implicación de Susana en este proceso. Comenzaba en 2010 y no fue hasta septiembre de 2017 cuando lo confesó públicamente. En la presentación de la nueva temporada de su programa explicaba es una pregunta que cae todos los años por parte de mis compañeros. Por eso han estado investigando y han descubierto que llevo ocho años en un proceso de adopción. El pasado mes de noviembre, Susana Griso perdía a su madre al sufrir un ictus. Esta niña, seguro le devolverá a la presentadora, las ganas de sonreír. La semana que viene podremos ver si Susana emite alguna declaración sobre su reciente maternidad. Lo que es seguro es que con este viaje a Costa de Marfil, termina un largo proceso con final feliz. Gracias por ver el video.